Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, te hablábamos en un videíto de hace un ratito nomás acerca de la situación en el puente Ferro Carretero, que había un riel que estaba sobresaliendo, además de otras cuestiones que había allí en el puente. Lo cierto es que el municipio de Viedma, rápido de reflejos y en buena hora que así sea, acaba de anunciar que a las 14.30 el puente quedará cerrado al tránsito vehicular para repararlo. Así que por espacios de algunas horas seguramente el puente va a estar cerrado al tránsito vehicular para solucionar el inconveniente antes mencionado. Bien por la Municipalidad de Viedma que rápidamente miró el video de Mapuchito Noticias y tomó cartas en el asunto.